Cuando uno mira ya son las 6 de la tarde, cuando uno mira ya es viernes, cuando uno mira se terminó el mes, cuando uno mira se terminó el año, cuando uno mira pasaron 50 o 60 años, cuando uno mira ya no sabemos por donde andan nuestros hijos, cuando uno mira perdimos al amor de nuestra vida y ahora es tarde para volver atrás. No dejes de hacer algo que te gusta por falta de tiempo, no dejes de tener a alguien a tu lado porque tus hijos pronto no serán tuyos y vas a tener que hacer algo con ese tiempo que te va a sobrar. Lo único que vas a extrañar será el espacio que solo se puede disfrutar con los amigos, los amigos de siempre, ese tiempo que lamentablemente no vuelve atrás. Es preciso eliminar el después, después te llamo, después lo hago, después lo digo, después yo cambio, dejamos todo para después, como si el después fuese lo mejor. Porque no entendemos que después el café se enfría, después la prioridad cambia, después el encanto se pierde, después temprano se convierte en tarde, después la añoranza pasa, después las cosas cambian, después los hijos crecen, después la gente envejece, después el día es noche, después el día es noche, después la vida se termina. No dejes nada para después porque en la espera del después vos podés perder. ¿Qué podés perder? Los mejores momentos, las mejores experiencias, los mejores amigos y los mayores amores. Acordate que el después puede ser tarde y acordate que el día es hoy. Acordate que ya no estamos en edad de posponer nada. Ojalá tengas tiempo de compartir este mensaje o si no, no, déjalo para después. Toma la decisión que quieras. Seguro pensaste en alguien. A ese alguien no lo dejes para después. A ese alguien no lo dejes para después.